Hola, buenas noches. Estamos con Gibran, que nos hizo la voz de la Lola Chorrería y nos ha hecho la voz de otra cosa. Hola. Hola, Charly. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por invitarme. ¿Qué estudiaste? Yo tengo una licenciatura en Música y me aventé una ingeniería en Audio y Producción. O sea, produces de todo un poco. De todo un poquito. Me gusta mucho la producción de videos, pero también el audio me encanta bastante. Me costó el pino que le te gusta grabar música. Así es. Pues no he ejercido tanto, tan a fondo en la música. Sin embargo, ahí sí me he echado mis palomazos y todo el rollo. Me gusta más lo que es la locución y la producción de videos. Ahí estoy metido. Bueno, ya nos ha tocado trabajar juntos y eso es lo que me ha gustado bastante, bastante, bastante. ¿Tú eres de Chiapas? Así es. Yo soy de Chiapas, 100% chiapaneco. Viví mucho tiempo en Puebla, pero ya estoy otra vez en mi tierra, de regreso a casita. ¿Y de qué parrote de Chiapas eres? Ok. Es una ciudad que está a tres horas de la capital. Se llama Comitán de Domínguez, Chiapas. Afortunadamente es pueblo mágico también. Y aquí está. Aquí está tu casa cuando vengas para acá. Gracias. Tienes una voz muy patria. De todas las ejércidas te. Gracias, gracias. Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que, mira, la verdad, en la familia tengo la voz parecida a la de mi papá. Pero ninguno ejerció en ámbitos de arte o de comunicación. Soy el primero de la generación, por decirlo así, que se metió en esta onda. Y pues, ojalá que las futuras generaciones también sigan con esto, pues, con el don, ¿no? Que nos dieron un poquito de hacer un poquito de uso de la voz nada más. ¿Tienes allá en Chiapas un programa o no? Pues, eh, trabajo para diversos medios. Uno de ellos se llama Chiapas sin censura, que es como un periódico, es un portal de noticias en donde hago producción de video. Y tengo una página donde colaboro también que se llama ¿Qué Puevos? Que es turismo. Todo lo que hay en Chiapas, comidas, lugares y demás. Yo hago los videos y hago los tops como cinco lugares que no conocías de Chiapas, por ejemplo. ¿Puedes hacer un poquito una voz así de la que te salga mejor? ¿La que me salga? Pues, no sé, a lo mejor un topsito que es una de las que más me ha caracterizado o posicionado aquí en Chiapas. Es, este, muy al estilo de cinco cosas que no sabías de Charly. Número uno. Le encantan hacer videos por internet. ¿Tienes otra voz? Pues, depende qué es lo que quieras escuchar. Puedes hacer una voz un poquito más corporativa, quizás. Pero, ¿tomaste clases para cara que te le dar? Así es, sí, tomé varios cursos. He estado con Tavo Garay, que es uno de los principales locutores que a mí me gustan. Y he seguido varios cursitos con Mario Arbizu, tal vez, el caso de la voz de Skipper. Este, pero, a base de cursos, sobre todo mucha práctica. Haciéndole caso a los consejos que ellos dan, es como que levantas un poquito más el asunto de tu voz. ¿Cómo te pasa evolucionado para hacer la voz de cada uno? Pues, yo creo que primero te metes en el papel de qué es lo que te piden. Si te piden algo donde tengas que estar súper enojado, o si te piden algo donde tengas que estar súper triste, súper melancólico. Depende de qué es lo que te pidan y ya te metes en el papel y poco a poco vas sacando, pues, el enfoque que la gente te está pidiendo. En este caso, el cliente, o el material a quien estás haciendo la producción, nada más. ¿Tú conoces a tu propio cliente? Mucha gente me busca, aunque realmente trabajo, te digo, principalmente para esas dos productoras, que es el periódico y el de turismo. No, casi no hago por fuera, porque estoy como que un poquito comprometido con ellos. No lo hago, no porque no me dejen, sino por cuestión de tiempo. Entonces, pues, prácticamente todo el día estoy en la calle, regreso ya hasta ahora a tu casa, por ejemplo. Y entonces ya no me queda como que para ampliarme y poder, pues, echarme más jalecitos por ahí, como dicen allá en Puebla. O sea, tú estás firmado por una empresa. Así es, así es, tenemos contrato y ahí estoy, ahí estoy dándole. ¿Y tú lo trabajas para una o para las dos? Mira, en una trabajo, aunque realmente mi jefe, que es Chiapas Censura, es bastante abierto y me da como que el acceso, o sea, nos incorpora como parte de un equipo. Sin embargo, en la otra, pues, puedo decir que soy casi, casi fundador de la otra página donde creamos contenido turista. O sea, realmente el contenido de turismo no me genera como tal un ingreso, por lo tanto no podría dedicarme nada más a eso. Sin embargo, trato de alimentarlo. Ahorita me estoy metiendo mucho a lo que son los TikToks, que es lo que está pegando bastante. Y estoy haciendo como que tags de baja cinco dedos si has probado alguno de estos platillos o si has conocido cinco de esos lugares de Chiapas, por ejemplo. Que realmente los hago en el teléfono y los hago en cuarenta minutos tal vez, ya tengo listo el video, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de alimentar un poquito, pues, con el poco tiempo que me queda. ¿Y te apoya tu familia? Claro, por supuesto. De hecho, ahorita estoy en casa de ellos. Yo cuando vine de Puebla por acá, este, luego, luego me dieron el asilo para quedarme aquí con ellos. Y aquí vivo con ellos, entonces me apoyan demasiado, dándome un techo, pues, aquí comemos todos juntos. Este, aquí vivo, ¿no? Entonces, y obviamente en cuestión laboral siempre me han apoyado en todo lo que he querido hacer. Sí, he querido hacer video, locución, ellos siempre están ahí atrás de mí. Entonces, pues, sí, sí, he sido afortunado de tener la familia que tengo. ¿Y toda tu familia le gusta la locución y eso? No, realmente, mi papá es ingeniero agrónomo. Mi mamá, pues, no ejerce, se ama de casa y mi hermana estudia ballet. Entonces, quien se metió en las producciones audiovisuales nada más fui yo. Nadie más, nadie más, no tiene ni idea. Quiero pensar de composición fotográfica y demás. Solamente soy el único que se metió a esa onda. ¿Te gustaría tener tu propia empresa para ti solo de locución y de fotografía? Por supuesto, me encantaría. He estado como que creando el proyecto. No lo he echado a andar porque, pues, de una u otra forma tengo algo seguro en las otras empresas. Para poder soltarme de esas empresas tengo que tener algo seguro, algo estable. Para poderme lanzar y decir que tengo un colchón o un paracaídas que me va a aguantar la caída. Cuando, pues, yo me quede sin esa entrada estable que tengo mensual o quinceanel. ¿Qué significa tu familia? Para mí yo creo que es la base y el sustento o más bien es como mi todo, ¿no? O sea, si yo no tengo a alguien de mi familia siento que ya no estoy funcionando bien. Por ahí hay un dicho que dicen que cinco dedos juntos siempre van a pegar mejor que uno solito, ¿no? Entonces, así considero mi familia. Siento que si estoy con ellos me siento fuerte, me siento invencible. Siento que puedo contra todo y contra todos, ¿no? Siempre con el apoyo de ellos. ¿Y qué significa para ti la vida? Ah, ¿qué significa para mí la vida? Esa es una buena pregunta. Nunca nadie me la había preguntado. Yo creo que para la vida es como que un camino en el que estamos todos, obviamente, de paso, ¿no? O sea, no sabemos cuándo nos vamos a ir, cuánto tiempo vamos a estar por acá. Y la vida para mí significa es vivir para el instante. O sea, día por día, sin pensar en lo que ya pasó, porque pues ya pasó, no podemos hacer nada. Y sin preocuparnos en lo que viene, porque realmente tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. A veces nos preocupamos de, híjole, mañana tengo una entrevista con Charly y no sé qué voy a contestar. Pero, pues, ¿para qué me preocupo, no? Simplemente, obviamente, estoy pensando en lo que tengo que hacer. Pero, pues, disfruto y que la vida me lleve. Para mí eso es la vida. Un viaje. Muchas gracias. Gracias a ti, Charly.